Música Ratio, 05 Hermosillo, son, el Instituto Sonorense de las Mujeres trabaja para atender y prevenir la violencia contra las mujeres pero también en la capacitación y su desarrollo humano para empoderarlas, destacó la directora Blanca Luz Saldaña López. Durante el 2017 precisó que en el Instituto realizaron 114.000 acciones, de las cuales 37.000 fueron de asistencia psicológica y asesoría legal. Dijo que también organizaron 1.267 cursos, talleres y pláticas, así como tres diplomados para trabajar en la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres a través de programas de capacitación enfocados al desarrollo humano. Estas acciones, están encaminadas al empoderamiento del sector de las mujeres para lograr emparejar la igualdad con los varones, expresó la funcionaria. En el rubro político, destacó que lograron la participación más de 400 mujeres de todos los partidos políticos y del sector social con la organización de los seminarios para liderazgos femeninos. Señaló que el 51% de la población en Sonora son mujeres y el 49% son varones, pero ambos se complementan en todos los sectores, sobre todo en los vínculos sociales, familiares, laborales y comunitarios. Saldaña López consideró que mientras se tengan brechas de género tienen que trabajar para fortalecer el trabajo hacia las mujeres, al señalar que en la entidad se tienen cifras altas de violencia contra las mujeres. Por eso, para el ISM resulta prioritario el trabajo de atención y prevención que realizan en los 17 centros de atención integral para las mujeres instalados en diversos municipios de Sonora. Además, de forma permanente trabajan en diversos programas de sensibilización para combatir este problema, a la par de las campañas de difusión que promueven a nivel estatal EXPMME JBR 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!